hola bienvenidos hoy hacemos una corona de hojaldre rellena de pera necesitamos masa de hojaldre fresca tres peras un poquito de canela y azúcar voy a comenzar pelando las tres peras en este caso la voy a cortar a láminas de esta forma y voy a preparar mi masa de hojaldre la dejo fuera del frigorífico unos cinco minutos antes de utilizarla la voy a desenrollar la colocó bien y voy a hacer tres filas de trozos de pera y cada una de estas filas le voy a colocar ocho trozos yo voy a rellenar el hojaldre de pera pero también se podría ser la misma receta con manzana una vez que tenga colocados todos los trozos de pera en un cuenco o en un bol tengo el azúcar y le voy a añadir canela al gusto se mueve para que los dos ingredientes se mezclen bien y ahora ayudándome de la cuchara voy a echándole por lo alto esta canela y este azúcar a la pera tanto en la fila que he hecho de pera como la que queda entre medias la cantidad la que a vosotros os guste y ahora con cuidado vamos a ir doblando el hojaldre este sería el primer doblez y ayudándome del papel que trae voy a ir haciendo el resto hay que tener cuidado ya que la pera es muy jugosa el hojaldre se humedece y llega hasta el papel la humedad la parte final se pega bien y ahora voy a hacer ocho porciones el montículo que se queda de pera me va a ayudar a saber por dónde tengo que ir cortando para hacer la corona yo voy a utilizar este molde que voy a impregnar lo de mantequilla para que después se pueda desmoldar bien voy a ir colocando las ocho porciones en el molde de manera que se quede con el dibujo o con la forma de una flor he batido un huevo y voy a pintar el hojaldre para que así se quede brillante cuando lo saque del horno y el horno lo tengo precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo el molde lo colocaré en la mitad del horno y lo tendré unos 20 minutos aproximadamente como siempre os digo va a depender del tipo de horno que tengáis pues ya han pasado los 20 minutos y voy a desmoldar esta corona de hojaldre por la parte superior le voy a echar un poquito de azúcar y canela que me había sobrado y esta corona de hojaldre rellena de pera está terminada como veis un dulce facilísimo sin ninguna complicación que tendréis preparado en muy poco tiempo además con muy muy pocos ingredientes solamente 4 voy a coger un trozo para mostrarlo y queda muy rico se le ve la pera por la parte inferior y está verdaderamente delicioso espero que os guste la receta que la podáis hacer en casa me gustaría que compartiese y el vídeo suscribir al canal de la campanita para recibir más recetas y nos vemos en el próximo chao